Buenas tardes, comenzamos con información en vivo desde la avenida Max Paredes, porque la Intendencia revisa las tortas y su venta. Carlos Villera, ¿qué es lo que han encontrado? Efectivamente, compañeros, se acerca el 21 de septiembre y la Intendencia de la subalcaldía Max Paredes ha iniciado operativos de control en las distintas panaderías y pastelerías para poder constatar las condiciones de expendio de estos alimentos que de pronto se ponen de moda en esta época del año. Vamos a comenzar con el Invergironga, gironda de la subalcaldía Max Paredes, que nos va a comentar acerca de estos operativos de control que se están iniciando ahora al mediodía. Así es, estamos haciendo operativos, bueno, ya de sostenimiento de, en este caso, stacks que venden masitas, las famosas tortas, muy conocidas como tortas, para verificar el tema de la calidad alimentaria, la inocuidad fundamentalmente, además de ver el tema de certificados sanitarios, el tema de carnets de manipulación y el tema de los extinguidores, porque estos lugares donde venden masa generalmente también tienen hornos para producirlos, es decir, acá preparan las masitas y las venden. Entonces es importante que cada una de estas tiendas cuente con su extinguidor actualizado. En este caso hemos encontrado un extinguidor que ha vencido hace un par de meses atrás, y obviamente va a ser la citación respectiva a la señora, a fin de que este extinguidor esté vigente para cualquier eventualidad. En el tema de las masitas, de las tortas, las mismas deben reunir ciertas condiciones para su expendio, puesto que, bueno, si están en mal estado, podrían ocasionar daños a la salud, Limber. Así es, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar algunas muestras, en los casos donde así amerite, estamos haciendo la verificación de las masitas, para que no sean masas de mucho tiempo atrás, no estén refrigeradas y sean, y generen daño a la salud. En este caso estamos haciendo la verificación, vamos a, con el personal del área, identificar esto. En el caso de alguna sospecha vamos a llevar al laboratorio para la verificación posterior, y en caso de que se encuentre, ¿no?, algunos grados de observación, en el caso del laboratorio, se procederá a la clausura en caso de que corresponde. Finalmente, Limber, este operativo va a continuar por toda la zona Max Paredes, en las distintas pastelerías y panaderías que tenemos. Así es, esta semana vamos a proseguir con este operativo de masas, en todo lo que es Max Paredes, pero además también se va a hacer una coordinación con la subalcaldía centro, para intervenir también con ellos de manera conjunta. Bien, muchísimas gracias a Limber Gironda, de la subalcaldía Max Paredes. Este es el panorama que tenemos desde esta zona de la ciudad a esta hora de la tarde. Gracias. Gracias.